Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestán y les cuento. Xiaomi anunció que su nuevo sistema operativo HyperOS llegará en el primer trimestre del próximo año a los smartphones de la serie 13 y Note 12 y a la tableta Pad 6. La compañía china anunció este sistema operativo en octubre. Aseguró en ese momento que ofrecería una experiencia mejorada para los usuarios con un sistema más amigable que sería incluido en su próxima serie de smartphones 14. HyperOS reemplaza la capa de personalización MIUI basada en Android. También indicó que con HyperOS busca cohesionar su ecosistema de dispositivos conectados con una apuesta por la conectividad inteligente y el código abierto para facilitar la interoperabilidad. Este nuevo software se basa en Linus y una plataforma de código abierto Vela y está diseñado para aportar coherencia al panorama del internet de las cosas. La compañía ahora informó que HyperOS se desplegará en los Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13T Pro y 13T, así como en los Redmi Note 12 y 12S. Más allá del smartphone, el fabricante inicialmente espera llevarlo a los modelos de Pad 6. También comentó que anunciará más adelante los planes del lanzamiento de su nuevo sistema operativo para otros modelos y compartirá las correspondientes novedades de Poco en su cuenta oficial de X. Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal, también deja tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en este vídeo que nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Y si quieres algo mucho más específico, informaciones de análisis y más, te invito a unirte a nuestra comunidad premium. Yo soy Adolfo Pestadena y será hasta otro vídeo.